Bueno, seguimos caminando y recorriendo las calles y callejones de Sevilla, según esto estoy yendo, digo según esto porque la verdad no estoy muy segura, a lo que fue el Expo Sevilla 92 y que todavía queda pues algunas cosas por ahí, entonces pues vamos a ver. Mira, ya hay una feria, ya vieron, y estos son algunos de los puentes que cruzan el río Guadalquiriú, que está aquí justamente en Sevilla. Nosotros vamos para acá, como pueden ver prácticamente en todas las ciudades de España hemos podido encontrar con sus variantes, ¿verdad?, pues ciclovías, o sea espacios específicamente para las bicicletas, motos, patinetes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Este es el puente Matfre, y aquí tenemos el río Guadalquiri, donde además de los patitos que nadan, también pues la gente hace canotaje como lo vimos ayer, y pues otros deportes aprovechando pues su gran caudal, como pueden ver, y sus tranquilas aguas. Miren, ahí hay un chico haciendo justamente canotaje, bueno, chico, señor, grande, no chico, 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 pero alguien haciendo canotaje, ¿ya ven? Bueno, vamos a ver. Cada vez que pasa un camión, se siente como que temblar a... me río por supuesto de los nervios sobre todo en la parte de en medio cuando pasó el anterior camión me sentí bien padre dije wow ahorita ya es de esos momentos de que dices pues para que le corro mejor disfruto ver que se siente caerse a un río de 20 metros o una cosa así porque por más que hubiera corrido no hubiera podido salvarme de nada la verdad así que ah miren 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 vean como que padre no imagínense si yo supiera hacer eso pues lo haría pero pues no lo sé hacer quizá en algún momento aprenda pero pues ahorita pues no verdad y menos como para lanzarme yo sola a un río que no conozco que está bastante más que ancho no sé cuánto está de profundidad pero se ve que bajito no está así que lo dejamos como asunto pendiente y mejor hacemos esto no sé en escared o algo por el estilo que está nada más ahí en el hotel y ya si te caes no pasa nada ok sigamos pues otra ciclovía pero está al lado del río bueno este puente es el puente de la barqueta como pueden ver ya llegamos al área donde en 1992 fue llevada aquí la expo sevilla aquí tenemos por ejemplo estas tapas de protección contra incendios entonces aquí la exposición universal sevilla 92 hemos llegado y pues vamos a buscar qué es lo que queda de aquellos tiempos que bueno ya pasaron que 20 años no 30 años wow 30 y 2 no ya no sé ni qué es cuánto no 29 sí ya perdón estoy estoy dormida bueno ya enfrente esa pequeña y larga fila que ven es para entrar a agua o agua mágica sevilla que pues es un centro donde puedes bañarte además hay juegos y bla 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 pero pues obviamente nosotros no vamos a entrar por muchas ganas que nos den porque el calor está wow entonces lo que es la isla mágica la vamos a dejar como asunto pendiente para alguna reencarnación posterior o otro viaje que hagamos a sevilla entonces pues a ver ahí va y créanme no los culpo de hacer esa filísima yo también la haría porque está haciendo un calor ayer estuvo a 36 no sé cuánto esté hoy pero yo creo que más o menos lo mismo entonces como ustedes comprenderán pues básicamente aquí en sevilla pues no hay mar entonces a falta de mar pues una linda isla mágica o agua mágica o centro acuático en donde puedas meterte al agüita no le hace mal a nadie 29 años más tarde pero llegué a la expo sevilla 92 que son 29 años no aguanta nada la verdad pero bueno ya llegamos pues bueno ya no nos queda mucho de aquel hermoso lugar de la expo 92 ahí están algunos pabellones y como todo lo que pasa pues a veces también se olvida lástima que no lo hayan aprovechado no sé para algo pero aquí estamos como ven insisto 29 años más tarde pero aquí estamos ay no aguantan nada no esperan nada ya les dije ahí voy nada más que no les dije cuándo y pues me tardan nada más 29 años pero aquí estamos vean hay hasta personas sin hogar por ahí y y este que parece como un cohete que era creo que una de las atracciones ahí estaba la entrada haber estado padre hace 29 años voy a ver si si les consigo fotos a ver cómo se veía en aquel entonces y ahora lo pueden ver me siento como haciendo este urbex verdad claro no me voy a meter ni nada por el estilo pero es interesante cuando ves estos lugares así abandonados y de pronto te das cuenta de que en su momento fueron wow todo el mundo los admiraba todo el mundo hacía fila para poder entrar como ahorita a la isla mágica donde hay agüita para refrescar de verdad y de repente volteas a ver estos lugares y ya no hay ni quien los pele más que la hierbita pero aún así abandonados y todo tienen su encanto no sé ustedes pero a mí me gustan en estos lugares que te llevan de algún modo al pasado ¿no? prohibido bañarse es por aquellos de que se estén deshidratando como yo y digan ay mira que rica agua pues no no se puede ahí dice prohibido bañarse que se puede de que se puede o y de que se puede de que se puede Y otra parte emblemática de aquel entonces, es esta bola, que ha quedado aquí como un monumento, ¿verdad? En la calle Marie Courier. Aquí se va hacia las fuentes y nace aquí en esta fuente principal que está debajo de la bola. Gracias por ver el video. ¿Quién me iba a decir? Mira, hace 29 años, me imagino que aquí todo el mundo se la pasaba peleando por tomarse una foto en esta bola. Hoy, pues nada más estamos yo y el señor con su perro ahí bañándose en la fuente. Y la única que se toma fotos en la bola, no soy yo. Cómo cambia la vida, ¿no? Hoy eres importante, mañana ya no te importa esa navidad. Seas una bola o seas siempre. Bueno, este nada más es un Mercadona, pero bueno, este es un hotel. Y esto, pues es parte también de la estación de autobuses de armas. Vamos a ver si nos dan información. Bueno, este es un centro comercial, ¿verdad? Que está enfrente de la terminal de autobuses. Centro comercial, plaza de armas. Ay, qué bonito. Esta es la guerra. Mi nombre no te importa. Pavilora. Y esto, pues Eller sweet. Palazzo. Fue una plataforma. bueno y este es el parque magallanes y aquí frente al parque magallanes tenemos la torre sevilla y ahí está el río, allá al fondo la torre, el parque, el río otro de los edificios que se ve aquí desde el parque magallanes que además está muy bonito es este edificio del Schindler que no se sepan pero hacen elevadores entonces es interesante ver su edificio con su super edificio rojo lo ven ahí y al lado un montón de escaleras obviamente de emergencia porque pues no siempre puedes usar un elevador ¿verdad? entonces pues ahí está y está prácticamente en el río de hecho ese edificio como el y bueno la torre sevilla, el parque magallanes y ahorita nosotros justamente nos vamos a ir al Kasha Forum que está una exposición sobre el desarrollo del mito de los vampiros entonces vamos a ver si podemos entrar como siempre porque luego los horarios, el COVID, bla 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 entonces pues vamos a ver si podemos entrar a ver ese esa exposición como ven no es una zona muy concurrida ni por gente ni por autos no sé si por la situación de la pandemia o bien ya de por sí miren ahí está lo que venimos nosotros a ver la revolución del mito un gran desafío de los vampiros pues hemos llegado al Kasha Forum la cartelera de todo lo que hay en este mes, y Cachaforte. Pues vamos a ver si podemos entrar a la exposición, ahí está, objetos de deseo, realismo y diseño, 1924 al 2020, Vampiros, la Revolución y el mito. Para la exposición de los vampiros. ¿Puede ser cliente de casa o profesora? ¿Profesora? Sí. Los profesores no tienen que pagar nada. Aunque sea profesora en otro país, ¿no? Sí, no hay problema. A ver, te muestro mi transmisión. ¿Vale? Ok. Puede pasar ambas exposiciones con la misma entrada, ¿vale? Ahí en la sala 1 está la de objetos de deseo, que es de surrealismo y diseño, y a su derecha la de vampiros. Ok, muchas gracias. 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 Estamos aquí en un pequeño muelle que la gente utiliza. Por ejemplo, si yo trajera mi kayak personal, ¿verdad? Pues, como muchos, simplemente lo podía bajar por aquí, pero ya me subo y ya. Muy feliz recorrería lo que es el río en mi kayak. Pero si, como yo, no tienes un kayak, pues lo que puedes hacer es rentarlo allá enfrente, ¿ya viste? Ahí te pueden prestar kayaks. Pues, también aquí en el río hay un barco que cruza, en algún lado se toma, lo estaremos averiguando. Y, pues, es un lindo lugar para estar. El pato se zambulle, ruido de agua. Bueno, sin comentarios. Ok. Pues, bueno. Pues, vámonos. Vamos a ver. 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 Bueno, pues, hemos llegado al famoso Barrio de Triana. Gracias por ver el video. 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 Por muy tentador que suene sentarse, todavía no es tan bueno. Aunque ya ha bajado un poco la temperatura, la verdad es que todavía el sol está un poco fuerte. Pues bueno, vamos bajando hacia el área donde está el río y donde salen algunas embarcaciones en las que te puedes subir y dar una vuelta en el río. Vamos a ver si podemos subirnos a una de ellas. Bueno, y aparte pues ahí está una imitación como de barco antiguo. Bueno. Vamos. Bueno. Bueno, pues empieza el atardecer. Son las 8 de la noche y aquí empieza apenas a bajar un poco el sol. Creo que todavía vamos a tener aproximadamente dos horas de luz. Vean nada más. Vean nada más. Qué bonito atardecer aquí en Sevilla. En el mar. En el mar. Aquí en el río Guaraiquirir. Qué bonito, ¿no? Estoy bien contigo. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.